El desempleo baja en más de 3.000 personas en Cádiz. La campaña navideña animó las contrataciones al sector servicios. Uno de los retos de primeros de año es la de la vuelta a los gimnasios. Muchas personas se proponen el objetivo de volver a recuperar su condición física. Vamos a conocer muchos de los errores que se cometen y sobre todo cómo seguir manteniéndolo el resto del año. Los Reyes Magos reparten ilusión en el barrio del Mentidero como antes a la de la cabalgata de la ilusión del próximo viernes. Saludos y sean bienvenidos a una nueva edición de Noticias Cádiz en este miércoles 3 de enero de 2024. Les contábamos en sumario que 2023 concluye con un descenso de 3.000 parados en Cádiz. Las contrataciones navideñas en el sector servicio acaparan la creación de empleo. Cádiz cierra el año con una bajada significativa del paro. Diciembre ha supuesto una reducción de 3.042 personas inscritas en las listas del Servicio Andaluz de Empleo con respecto al mes anterior, lo que en términos relativos supone un descenso del 2,27%. La bajada es superior a la media nacional, donde el descenso del paro ha sido de un punto porcentual. Por sectores, el desempleo aumenta levemente en industria, en Cádiz, con solo 5 personas, y en construcción, con 450 parados más. Y baja en agricultura en 71 desempleados en el colectivo sin empleo anterior, que registra un descenso de 533 parados, y en el sector servicios, que aglutina 2.893 desempleados menos en Cádiz. Precisamente, las contrataciones de hostelería por la campaña navideña son la principal razón de la bajada del paro en la provincia al representar el 95% del total del descenso del desempleo en Cádiz. La provincia concluye 2023 con 131.221 personas desempleadas. En términos interanuales, Cádiz cuenta con casi 7.500 parados menos que en el cierre del año anterior. Y hacemos balance, más de 1.100 migrantes llegaron por vía marítima a las costas de Cádiz en 2023, la mitad que en 2022 son datos facilitados por la subdelegación del gobierno. En el mes de agosto ha sido el mes que más llegadas de patera se han registrado, con 297 migrantes rescatados, mientras que junio se sitúa como el mes con menos llegadas al recepcionarse a 11 personas en las costas de Cádiz. No obstante, en los últimos días de diciembre se han contabilizado dos pateras con 24 y 17 personas, que no se incluyen en estas estadísticas del Ministerio del Interior. Recordar que en el año 2020, debido a la pandemia, fue en el que menos embarcaciones y personas llegadas por vía marítima intentando cruzar el estrecho hasta las costas gaditanas se registraron respecto a años anteriores, con 193 embarcaciones y 1.931 personas. Y les hablamos ahora de Carnaval, Onda Cádiz y Canal Sur alcanzan un acuerdo para retransmitir el COAC de 2024. La Radio y Televisión Pública de Andalucía y la Cadena Municipal ofrecerán de forma conjunta los cuartos de final, semifinales y final. La Radio y Televisión Pública de Andalucía y Onda Cádiz han firmado un nuevo acuerdo de colaboración para la retransmisión del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de 2024, que dará comienzo el próximo 9 de enero en el Gran Teatro Falla. Onda Cádiz volverá a asumir la retransmisión íntegra del concurso desde la fase preliminar, al igual que los cuartos, semifinales y final. Lo hará en su canal de TDT, en streaming y a través de YouTube. Las mismas vías en directo para el concurso de la cantera en las modalidades infantiles y juveniles. Un convenio que supondrá unos ingresos para la cadena municipal de 330.330 euros y va incluido. El presidente del Consejo de Administración, José Carlos Teruel, ha destacado que este acuerdo no solo mejora las cifras del anterior convenio firmado con Canal Sur, sino que además supone una apuesta decidida por la difusión del carnaval de Cádiz. Y del carnaval, la fiesta grande de Cádiz, a la Semana Santa, otro jueves santo sin oración en el huerto en procesión. La hermandad continúa sin sede a la espera de que el obispo convoque cabildo de elección extra en las fiestas navideñas. El jueves santo gaditano de 2024 no contarán las calles de la ciudad con la hermandad de la oración en el huerto. A fecha de 3 de enero, la cofradía continúa intervenida por el obispado de Cádiz y Ceuta y se queda sin tiempo para la convocatoria de un cabildo que elija a la nueva Junta de Gobierno, órgano encargado de gestionar el cortejo. Con la Semana Santa a finales de marzo, resulta imposible ajustar el calendario para que el obispado convoque estas elecciones. El último paso que ha dado la hermandad es la convocatoria de un cabildo extraordinario a finales de diciembre, una consulta que resolvió la salida de la cofradía de la parroquia de San Severiano tras la falta de entendimiento entre el director espiritual y el párroco. Será el segundo año consecutivo que la cofradía de la oración en el huerto no salga a la calle durante la Semana Santa. En 2023, los fieles a los titulares solo pudieron hacer ofrendas florales a las imágenes dentro del templo. Y a las puertas de la gran cabalgata de la ilusión, el cartero real recibe las misivas de los niños y niñas sangaditanos y gaditanas en el palillero. A pocos días de la llegada de sus majestades, los reyes magos de oriente y los representantes del cortejo real intensifican su labor. La plaza del palillero fue uno de los lugares elegidos por el cartero real para recibir las cartas a los reyes magos de los más pequeños de la ciudad. Hemos de llegar aquí a la plaza del palillero y ya estamos empezando a recoger las primeras cartas de la tarde para mandárselos rápido, que ya estamos a día dos, que ya queda poquito y tiene un poco más gente de maniobra sus majestades para preparar los encargos, pero que se queden tranquilos todos los niños y niñas de Cádiz, que todos van a llegar en tiempo y forma a sus majestades. Muchos han sido los deseos e ilusiones atesorados en las misivas. Una casa de pepapí, un bombero, un coche de la abuela civil, unos jugadores, porque me gusta ver los regalos de mi hermano, los míos de mi madre, porque están súper guay y me gusta verlos feliz. Y además, eso es muy bueno. Juguetes, bicicletas, la lista no puede ser más variada. Un avión, una brúa y un coche. Yo tengo la carta en la mano y voy a pedir un avión teledirigido, un cohete espacial que se hace como un puzzle en 3D, un peluche y un tren. Una guitarra. Sí, estoy nerviosa. Fue un copo, puede que me he portado muy bien y que si puede ser, me puede traer lo que yo le pida. Que los quiero mucho y que le traigan muchas cosas a los niños. A pocos días de la llegada de sus majestades, los representantes del cortejo ultiman la recogida de cartas. Que espero que llegue bien la carta y que mi rey es Baltasar. Que les llegue muy bien y que espero que me lo traigan. Para los que aún no han podido entregar sus cartas, aún hay tiempo, ya que hasta el jueves estarán recibiendo las misivas en la glorieta Ana Orantes y este jueves por la mañana en el Hospital Puerta del Mar, la Residencia Santa Clara y el Centro Santa María del Mar, a las 10, 11 y 12 de la mañana, respectivamente. Y los mayores de la Residencia Frajela reciben la visita de sus majestades de Oriente. Los reyes magos del barrio del Mentidero reparten ilusión por el casco histórico como antesala de la gran cabalgata de la ilusión. Este miércoles el barrio del Mentidero vive una jornada muy especial con la visita de sus majestades de Oriente a varias residencias de ancianos, así como a la clínica de San Rafael, donde han sido recibidos por algunos pacientes ingresados y trabajadores del centro. Una agenda que comenzaba a las 11 y media de la mañana cuando el cortejo, formado por la estrella, cartera real y los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, hacían acto de presencia en la Residencia Frajela. Allí sus majestades han compartido varios minutos con los mayores, entregando además algunos obsequios entre los presentes. Sí, la verdad que es muy emocionante poder compartir a lo mejor este ratito con las personas mayores y hacerle también el día que sea un poco diferente y empezar el año bien. Y entonces, pues ya te digo, es un placer estar aquí ahora mismo. Yo por fin voy a ver el objetivo que teníamos planteado desde hace seis meses que llevamos trabajando esta cabalgata, llevamos desde el mes de verano trabajando esto. Y de verdad, hoy se ve el fruto y ve la ilusión de que todo está saliendo bien, de maravilla, gracias a Dios. Un poquito de retraso llevamos, pero bueno, es normal. Tras la visita a los mayores de Frajela, los reyes magos y sus acompañantes continuaron su agenda en la Residencia Sorángela de la Cruz y después se dirigieron a Gades. Vamos a ir a las residencias de Sorángela de la Cruz, que nos están esperando allí los mayores, son 16, pero nos están allí esperando con entusiasmo, se nos ponen a cantar y ya llegamos a la última residencia de aquí del barrio, que es la de Gades, de San Antonio, que allí también nos están esperando en el salón y entramos allí, nos ponen a cantar los mayores locos porque les demos un detallito, sus caramelos sin azúcar y de verdad que es muy ilusionante. El día de hoy es impresionante. Una jornada que concluye por la tarde con un desfile en el que sus majestades reparten ilusión por el casco histórico como antesalas de la gran cabalgata de la ilusión del próximo 5 de enero. Eléctrica de Cádiz ha adjudicado a Endesa la adquisición del suministro de energía eléctrica durante dos años por un montante de 43 millones de euros. El equipo de gobierno ha explicado que la adquisición de esta energía eléctrica en bloque permite negociar que un 20% de la misma tenga un precio fijo y así no tener fluctuaciones en el actual contexto de mercado eléctrico. También ha comentado que el objetivo es dar estabilidad al servicio. En cuanto al plazo de ejecución del contrato, ha comenzado con el nuevo año. El Partido Popular de Cádiz reclama que no se relega la provincia de Cádiz en el proyecto del tercer carril en la AP4. Los senadores gaditanos piden al Ministerio de Transporte que justifique que impide impulsar ese carril para la provincia. El Partido Popular de Cádiz exige que el Ministerio de Transporte no relegue a la provincia del proyecto del tercer carril en la autopista que el gobierno central prevé para el tramo comprendido entre dos hermanas y los palacios. Teresa Ruiz Silleros señala que la licitación de la redacción del proyecto exclusivamente entre dos hermanas y las cabezas de San Juan, aprobado el pasado mes de octubre, es un agravio hacia la provincia de Cádiz, por lo que pide al nuevo ministro de Transportes, Oscar Puente, que revise este planteamiento y no deje a la provincia fuera de los planes de ampliación de esta vía. La solución planteada por el Ministerio de Transporte al problema de colapso de la AP4 va a ser un parche, que no va a solucionar los problemas de movilidad y conexión Cádiz-Sevilla, ya que se deja a media la ampliación de capacidad de la autopista, con lo que el embudo se trasladará unos kilómetros más adelante y lo vamos a sufrir los gaditanos, y por otro lado no es admisible que se plantee este tercer carril de la autopista para sustituir el desdoble de la Nacional Cuarta, ya que para nosotros esta obra es irrenunciable. El Partido Popular defiende que Cádiz necesita conexiones accesibles y buenas comunicaciones, por lo que demanda al Gobierno un compromiso real con la provincia de Cádiz, que debe conllevar la ampliación hasta la provincia, tanto del tercer carril en la AP4, como el desdoble de la Nacional Cuarta. Y la Policía Nacional desarticula una nueva red de ciberestafadores afincados en San Fernando. Publicaban en Internet falsos anuncios de venta de vehículos de segunda mano, alquiler vacacional de viviendas y otros productos con los que captaban la atención de las víctimas y les solicitaban un pago por adelantado. Una vez recibido, desaparecían sin realizar ningún envío. Uno de los sistemas empleados para consumar el engaño es el denominado Bizun, inverso, por el que solicitaban dinero a la víctima, que era alguien que publicitaba en redes la venta de algún producto. La investigación realizada ha permitido esclarecer más de 100 denuncias presentadas en toda España y que tenían como nexo común las retiradas del dinero en efectivo en San Fernando. Y comenzamos el año y entre los propósitos precisamente de año nuevo de muchas personas se encuentra recuperar la actividad física perdida. Los gimnasios y los centros deportivos son lugares de peregrinación tras los abusos en estas fiestas. La vuelta de las vacaciones de verano y el comienzo de año se convierten en momentos álgidos en las recepciones de los gimnasios. Tienes que meter en tu vida una, digamos, una media de unos 150 o 200 minutos que es lo que más se recomienda, sobre todo por la ONS, de ejercicio físico a la semana, ¿vale? Como el comer, como el dormir, como descansar. O sea, somos movimientos y necesitamos movernos. Y a largo plazo, ¿vale? Nuestras cuotas son muy asequibles. Pero a largo plazo, si no lo metes como lo integras como algo necesario, al final vas a tener que utilizar otros métodos mucho más caros, ¿vale? Y tu calidad de vida no va a mejorar. Pero hay que tener en cuenta varios aspectos para, entre otras cosas, evitar las lesiones. Rompe bien el hielo de tal manera que aprendas al principio, evita lesiones, aprendes un poco de la cultura realmente del ejercicio físico y luego ya puedes ir para aprender bien los principios y luego ir por tu cuenta. Y cada año está marcado por distintas tendencias que van marcando las modas. El tema de la musculatura, esa es la tendencia, la gente se inculca mucho más el hecho de saber que debemos tener una buena consistencia muscular. Hay una tendencia ahí de hacer programas de ejercicio o trabajar de tal manera de que el objetivo sea mejora de la musculatura, lo que se dice el trabajo de la fuerza, ¿vale? Mejora de la musculatura, mantener a medida que voy cumpliendo años una musculatura buena, de calidad para poder hacer otras actividades. La intención de todos los profesionales es conseguir buenos hábitos, no desistir y mantenerlos durante todo el año. Y a pocos días de la llegada de los Reyes Magos les ofrecemos una selección de libros para regalar a los amantes de las letras. Aventuras, libros, objetos, poesía, todo mundo de ficción y fantasía para los adultos, pero también para los más pequeños de la casa. Una buena idea para pedirle a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, es regalar mundos imaginarios, regalar libros. Vamos a entrar en la librería para ver cuáles son las recomendaciones de libros de adultos e infantiles. Acompáñennos. Porque regalar libros es ofrecer una ventana a mundos alternativos donde soñar, vivir experiencias o simplemente distraerse. Por todo ello queremos ofrecer algunos consejos para regalar, desde poesía... La poesía de Miguel Ángel es que es un valor seguro, tampoco estamos descubriendo nada nuevo, pero ese libro además merece mucho la pena por la edición que tiene. Es una edición preciosa para un libro precioso. Hasta una completa visión interesante de la vida y los hombres que rodearon a Marilyn Monroe. Los Caballeros la prefiero en Muerta, porque es un libro que me ha dado muchas alegrías, porque es un libro por el que he peleado durante 10 años, y creo que la gente que se acerque a él va a conocer una historia, la historia del Hollywood del momento, de Estados Unidos del momento, de cómo eran los Kennedy realmente, y de cómo eran los hombres que rodeaban a Marilyn Monroe, y por qué Marilyn Monroe llegó a donde llegó. U otros mundos tales como... La historia en apuros es... Conconstrina es una mujer, aparte de muy inteligente, muy divertida. Qué señal de inteligencia. Ella coge la historia y te la cuenta como nadie te la ha contado. Un género que está en auge es la literatura infantil. Desde los libros objeto... Es Alicia en el País de las Maravillas, pero fíjate, fíjate, es un libro para leer de una manera muy diferente. Hasta autoras de adultos que escriben para los más pequeños. El vuelo de Samantha, que creo que merece mucho la pena porque sigue apostando por la libertad de la mujer, porque sigue apostando porque las niñas no se dejen llevar por una sociedad que todavía intenta enclaustrarnos. En definitiva, se trata de un regalo para enriquecer las almas, para comprendernos no solo a nosotros mismos, sino también al mundo donde vivimos y para volar. Y parece que ha llegado al frío. Les ofrecemos a continuación todos los detalles en nuestra información meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana jueves en la bahía con cielos cubiertos y con probabilidad de lluvia a primeras y últimas horas del día. Las temperaturas en Cádiz serán suaves para esta época del año. Oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 13 de mínima. El viento será variable durante todo el día más intenso en horas centrales, llegando a los 12 nudos de velocidad. En la provincia, la AEMED pronostica a cielos cubiertos con probabilidad de lluvias dispersas en casi todas las localidades. La temperatura mínima la marcará Olvera con 9 grados y la máxima será de 19 en Sanlúcar de Barrameda. Vientos suaves a primeras horas que se irán intensificando conforme avance la jornada y con dirección variable a lo largo del día. Y a continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Y un último apunte lleno en el primer concierto de Año Nuevo en Cádiz. La camarata Listeso Tempo brindó la oportunidad de disfrutar de la música clásica en la tarde del 2 de enero. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz acogió el primer concierto de Año Nuevo en la ciudad. La camarata Listeso Tempo, bajo la batuta de José Luis López Aranda, la soprano Carmen Patiño y el barítono Andrés del Pino deleitaron al público con una actuación excepcional. Esta cita musical, gratuita hasta completar aforo, ha formado parte del amplio programa de actividades navideñas organizadas por el Ayuntamiento de Cádiz, que se viene desarrollando desde el pasado 24 de noviembre bajo el eslogan Una Navidad de Cuento. Y con los sones de la camarata Listeso Tempo nos despedimos. Hasta mañana. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias!